¿Fue a raíz del COVID, digamos, de la pandemia, cuando dijiste, oye, aquí tengo que evangelizar, tengo que hablar de Dios a través de las redes? Sí. ¿Fue ese, digamos, el momento fuerte? Sí, estuvo combinado. Yo desde el seminario me gustaba hacer cortometrajes y hacía algunos programas de televisión para el seminario. Y durante toda mi vida, todo el tiempo estuve haciendo cortometrajes para la parroquia en la que estaba. O sea, siempre estuve haciendo tipo de cine de arte, ¿no? Pero cuando llega la pandemia, yo siendo asesor de adolescentes y jóvenes en mi diócesis, lo que hago es comenzar a poner todas las actividades en las redes sociales. Y entonces ahí es cuando comienzo a subir mis reflexiones. Y ahí es donde explota esto, que es como una bola que ya no puedo frenar, ¿no? Porque al final hay mucha gente que está esperando ahí la reflexión. Pero es en ese momento. Entonces yo ya venía formándome de una manera autodidacta en las redes, digamos, en los medios de comunicación. Pero ahí es el momento en donde pues Dios me pide este apostolado.